Hola amigos de Lucha Libre entre nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a esta entrevista que vamos a tener esta tarde con un personaje que la verdad ha tenido gran polémica, ha causado mucha, mucha polémica también aquí en nuestro canal de YouTube, principalmente por el tema del nombre, ya se está conectando aquí con nosotros, el hijo de Ciclón Ramírez, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas. Ciclón, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Bienvenido, ahí estamos. Bienvenido Ciclón, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Gracias, gracias, muy buenas tardes amigo Zaira, mira aquí vengo corriendo, corriendo, porque andamos chinga loca, pero aquí andamos amigo, aquí estamos saludándote en especial a tu programa, a tu familia, un saludo afectuoso, aquí estamos amigo, para cualquier pregunta, duda, comentario, aquí estamos a la orden. Tenemos otra vez la cuestión, creo que la gente se ha venido dando cuenta y se ha hecho por ahí, no sé, no se ha hecho tan visible, pero pues hay gente que intenta tomar el nombre que tú portas, ¿no? Del hijo de Ciclón Ramírez, es por eso que también estamos una vez más aquí conectados y haciéndote una entrevista, porque hay mucha gente que pues no sabemos qué es lo que busque con el hijo de Ciclón Ramírez, con este nombre. Muchos dicen que no te pertenece el nombre, que tú no eres cliente del señor Celso, pues ya después de 15, 19 años trabajando con este nombre, creo que eres el portador adecuado, ¿no? Sí, exacto amigo, más que nada hay gente que maltencionada, gente ambiciosa, gente, pues se puede decir villamelones, que se quieren apoderar de algo que en verdad ya no les pertenece. Digo, como te comentaba a ti y a los otros medios, pues ahora sí que cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier inquietud, pues se las hagan saber a las autoridades correspondientes, que vayan, que se den a queja, hagan lo que tengan que hacer. Digo, yo tengo que seguir trabajando, sigo trabajando, sigo activo, ahorita desafortunadamente por esto de la cuarentena, teníamos muchas metas este año, teníamos ya algunas funciones fuera de aquí de México, desafortunadamente por esta cuestión del COVID-19, nos quedamos varados, ¿no? Pero pues no bajamos la guardia, nos seguimos preparando día con día y esperemos que este año que venga, pues va a venir con todo. Nosotros seguimos trabajando. Te digo, bueno, vamos al punto de las personas, ¿no? Pues mira, en verdad son unos perfiles falsos, ¿no? Porque, o sea, no tienen ni la más remota idea de, o sea, pues poner una foto, ¿no? De a ver, mira, soy yo el que te estoy diciendo cosas, ¿cómo ves? Pero no tienen, no tienen, ahora sí te puedo decir, no tienen los pantalones, no tienen los siguientes pantalones, para decir, mira, ya ahorita se están checando esos perfiles y ya se saben de qué personas son los que realmente son. Digo, y si sigue, pues ahora sí la persona, pues yo creo se va a tener que pasar adelante, ¿no? Porque pues ya son varios. Digo, en verdad, pues yo ni, yo en verdad yo no les hago caso, ¿no? O sea, pues a mí me da igual. Pero si están, da y da lata, pues ya, ya incomoda. Y es, digo, más que nada que vienen a las entrevistas, a los videos que se tienen contigo, pues vienen a desacreditar el trabajo que hace ciertos sectores o alguna página, o sea, por ejemplo, una entrevista contigo, alguna función en donde tú estés y vayan a grabarla o se esté llevando este tipo de eventos y aparezcas tú, vienen, te hablan o ponen o tratan de exhibir como el malo de la película o como la persona que se quiere adueñar del nombre a tu persona, o sea, que sabemos ya está en trámite, ya hay una, este, ya está llevando por medio de un, de tus abogados, nos comentabas, y pues está llevando un proceso legal, ¿no? Sí, exacto, exacto, el proceso legal ya, ya está, ya, ya se tomaron parte en el asunto, digo, porque pues en verdad a las personas que estaban, este, de un, de un tiempo a tocar, estaban molestando, pues ahora sí que, pues este, pues ahora sí, como les digo, pues vayan a una función donde yo esté, este, pues lo que quieran, ¿no? O sea, si quieren hablar, hablamos, o sea, yo no tengo ningún problema, les digo, pero el problema es, es, es lo siguiente, ¿no? O sea, que hacen, esas personas hacen perfiles falsos y se ponen a decir, es más, yo los he visto, a mis redes sociales han visto y han dado hasta like, han estado checando mis perfiles, o sea, ¿qué necesidad tienen? O sea, pues que hagan su vida ellos, ¿no? O sea, que, que hagan su vida, que si quieren el nombre, pues ahora sí que, que, yo, yo por este nombre, pues he peleado todo y voy a seguir peleando y yo no voy a bajar la guardia, ¿no? Porque el hijo de Chico Ramírez ya, ya, este, ya se está escribiendo en el libro de la lucha libre y pues aquí estamos, yo no me lo voy a quitar, yo sigo trabajando y tenemos muchos planes adelante. Así es, tocando todavía este tema, desagradable tema, porque, pues, es un trabajo que tú has llevado durante, ¿ya cuánto tiempo con este personaje? ¿Cuánto lo recibes de manos del señor Celso? ¿Cómo entendido? Sí, mira, pues ya, 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 ya es un tiempo, ya, ya es, ya es sacrificio, esfuerzo, ya es, ya es, este, al sangre, sudor, lágrimas, se han dejado en el ring por el nombre y digo, y que vengan de, de primeras a, a primeras a querer quitar el nombre, pues está, está cañón. Yo la verdad, te digo, yo, yo estoy peleando, ya, yo, lo que, lo que yo tengo que hacer es, este, pelear arriba de un ring, ya, la cuestión del legal y lo demás, pues ahora sí ya que es cuestión de los, de los abogados y ellos tienen que ver. Incluso, bueno, yo como persona me he tratado de comunicar, he tratado de buscar, de darme a la tarea, de conseguir el medio para comunicarme con el señor Celso, que por cierto, esta gente que comenta los videos, que comenta las entrevistas, o conoce, o es allegada a él, déjale saber que están las cámaras abiertas y los micrófonos, para que también él nos dé su, su, este, su versión y que hable del tema con nosotros, para, pues, tener los dos puntos importantes, las dos partes implicadas. ¿Por qué? Porque nosotros no nos inclinamos por ninguna de las dos partes. Lo mismo ha pasado en otras ocasiones, y pues aquí estamos, dando el micrófono y las cámaras abiertas, para que las dos partes implicadas en este tema se pronuncien y, pues, den su versión, ya sea aclaratoria, ya sea, pues, hablando del tema. Creo que nosotros estamos abiertos a que platiquen con nosotros. Ahora, por este medio, creo que es más fácil podernos, poder interactuar, ya que, pues, es este medio del internet, es mucho más, más fácil salir de aquí, de Toluca, y movernos hacia otro lugar. Pero, pues, tenemos abiertos, incluso si no es él, con el, con Ciclón Ramírez Jr., el que está en AAA, o el chico con el, el que está entrenando, cualquiera de los dos, cualquiera de las tres personas que acabo de mencionar, adelante, tienen el espacio abierto para que vean. No nada más nos encerramos a platicar con una sola parte. Creo que, pues, otros medios, no voy a decir el nombre, pero solamente se han acercado a ellos y no te han dado a ti la voz para poder hablar sobre el tema. Sí, exacto. Más que nada, se ha tratado de, bueno, me han contactado de otros medios para, igual, entrevistas y esto, pero, pues, son amigos del amigo de tal Funanit, y me dicen, no, oye, ¿sabes qué? Es que tú, este, no te puedo entrevistar. Bueno, ¿por qué no puedes entrevistar? Yo quiero un derecho de réplica de todo lo que está pasando, le digo, para dar mi versión. No, pero es que, ah, bueno, digo, mira, yo no tengo ningún problema. Digo, yo no tengo ningún problema porque no me entreviste. Así que, muchas gracias y, pues, éxito en tu programa, le digo yo. Ahora sí que no. Lógicamente, pues, la gente se va a ir con aversión, con las personas que, pues, este, pues, no sé, se quieren hacer los importantes, los estos. Digo, si, pues, si tienen talento, pues, adelante, o sea, que lo hagan. Pero yo no sé por qué hablan a los medios. Oye, ¿sabes qué no le das entrevista a Eloy? Y, pues, ¿quién es, no?, para decir, ¿no? Digo, eso no es de una persona que, pues, en verdad, tú sabes tus recursos, tú sabes lo que tienes, Ira. Así, absolutamente, pues, ah, pues, dan tu entrevista, Ira. Yo no tengo ningún problema, pero ellos, desafortunadamente, son así. Así es. Pues, mi querido ciclón, creo que, pues, son temas muy delicados. Esperemos que, pues, ya pronto se esclarezca este tema. Pues, no sé de tu parte, si en algún momento, no sé, llegando a perder o a no darte a favor este tema de tu, de el nombre del hijo de ciclón Ramírez, ¿qué es lo que vaya a pasar con el personaje que tú has creado, que tú, bueno, no te has creado, el personaje al que te le has dado realce personificándolo? Sí, pues, más que nada le he dado vida al personaje, ¿no? Ese personaje, pues, ya, este, afortunadamente es mío, este, en cuestiones de como quieran, ahora sí, como dice por allá, las palabras se las lleva el viento, aquí lo que, lo que habla son los papelitos. El papelito es el que habla y, pues, ahora sí que, digo, adelante, puedan hacer todo lo que quieran. Y regresando a los comentarios de las personas que comentan, hay, desafortunadamente hay gente, no sé qué, no puede hacerse una vida propia que tiene que ponerse un hombre. Por ejemplo, este, se ponen el nombre de Celso Daza Raíz. En verdad, el señor no tiene, no tiene redes sociales, no tiene redes sociales. Estas personas se empeñan con, con este, con, con el nombre de Celso. Oye, Celso ni siquiera, son, son terceras personas, son las que están da y da lata. O sea, yo, como les digo, o sea, yo contigo no tengo que hablar absolutamente nada. Nada tengo que arreglar. No, pero, es que yo no tengo que hablar contigo. O sea, si tú tienes algún problema legal, adelante, ve a las estancias correspondientes y presenta tu queja y haz lo que tengas que hacer. Conmigo yo, mira, yo no, este, conmigo yo no quiero hablar. Ahora, hay por ahí un video donde comenta en, en YouTube, es lo que te comentaba ayer en el, en el, en el mensaje. Oye, este, le estás pidiendo que, este, que qué onda, que, pues, que te dé una respuesta, ¿no? Que por qué dice que yo no soy el portador del hombre. Lleva siete meses ese video y no te puede dar una respuesta. ¿Tú crees que sea una persona congruente que diga, ah, no, pues mira, sabes qué, yo te voy a dar una respuesta al otro día, no sé, hasta mejor hasta una semana me tardo, pero yo te doy una respuesta. Esta persona lleva siete meses y no ha dado una respuesta. ¿Tú crees que sea una persona seria? Pues no, digo, de cierto modo también, les estamos dando el derecho de réplica. Aquí la verdad es que nos abrimos para que hable, quien tenga que hablar, sea el señor Celso, sea quien sea. Estamos abiertos, no nos estamos cerrando ante nadie. Y pues aquí estamos dando la cara, nos dicen que es un canal chafa, que es un canal, este, entrevista puro luchador chafa. Creo que hemos tenido grandes luchadores como, por ejemplo, Ciclón Ramírez, Rey Escorpión, Mamba, Máximo. De cierto modo, no somos un canal grande porque no lo somos y también quiero expresarlo aquí, que no lo somos, somos un canal pequeño, apenas tenemos dos mil seguidores. Pero creo que lo que nosotros queremos dar a conocer es la lucha libre toluqueña. La lucha libre en general, empleada, Consejo Mundial, todo el mundo la conoce. Pero la lucha libre toluqueña, creo que la tiene que conocer todo México porque también tiene una gran escuela y tú conoces a los profesores, al profesor Estrella 2000, Pumerang, Nucleón, Es Resplandor, con los cuales ha saltado. Creo que sabemos de lo que estamos hablando cuando los mencionamos dentro del Estado de México, Tuluca, también algunas partes de la República que son muy conocidos ellos. Creo que es gente que nada más viene a desprestigiar y tratar de interrumpir el trabajo que está haciendo uno dentro de este medio de la lucha libre. Nosotros nos enfocamos a la lucha libre toluqueña. Si hemos tenido funciones de triple A es porque han venido a Toluca y nos han invitado a estos eventos. Por eso es que las hemos tenido. Es un honor siempre contar con tu presencia aquí en Toluca, mi estimado ciclón. Espero pronto volver a saludar aquí y que estas personas que aquí comentan y nos dejan todo tipo de comentarios, les hagan llegar, si son allegados al señor Celso, a Ciclón Ramírez Junior, que es el que formó parte de triple A y también al que ahora presentan como el hijo de Ciclón Ramírez, también darles este derecho de réplica y poder hablar y exponer sus puntos en este canal. Sí, exacto. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los profesores de Toluca. Buenos profesores, en verdad tú lo has visto. Yo he ido a Toluca y me he entregado al 100% con ellos. Hemos luchado al 100%. Y me gusta, me gusta, ¿no? Enfrentar a verdaderos profesores de la lucha libre como lo son ellos. Un saludote. Y sí, pues en verdad, ahora sí, como dice, está el derecho de réplica, pues ahí a quien quiera, a ver si estos señores de los perfiles, porque son perfiles falsos, porque ni siquiera una foto tienen, que den opinión, ¿no? Que den su opinión, que digan a ver qué incomodidad tienen o qué les duele o qué es lo que tienen contra su servidor. Les digo, yo estoy abierto. Es como comentaba yo contigo, amigo. Estamos abiertos. Digo, tu canal, en verdad, ha crecido mucho. Ya sabes que aquí estamos tanto apoyándonos ustedes a nosotros como a nosotros a ustedes. Y aquí estamos, pues ahora sí que a la orden, amigo. Muchas gracias, Ciclón. Y ya sabes que te deseamos lo mejor, esperando que tu familia se encuentre bien. Y pues por ahí, si tienes algún medio para podernos comunicar con el señor Celso, pues con todo gusto lo estaremos recibiendo para poder comunicarnos con él y pedirle a ver si se puede conectar aquí también con nosotros. Exacto, sí, amigo. Pues ahora sí que más que nada los de los perfiles falsos, los que se hacen pasar por Celso Daza de Reyes, que le digan a él. Digo, estamos esperando la respuesta desde hace siete meses en este video y no sé cuántos videos habrá más. O sea, comentan y no le dan seguimiento, ¿no? Sí, o sea... Desafortunadamente, pues yo veo que son personas que en verdad nada más se la pasan dando lata, no tienen una vida propia, siempre tienen que estar en la sombra de una persona. Digo, y al final de cuentas yo no me voy a basar en él, yo no voy a ir a chismes, yo me sigo preparando y vamos echándole para adelante con el personaje del hijo de Ciclón Ramírez. Pues muchas felicidades, Ciclón, y pues esperemos que ya pronto se desclarezca este tema. Y pues un saludo para toda la afición de aquí de Toluca, de México entero, porque la verdad es que hay mucha gente que nos sigue también fuera de aquí de Toluca. Adelante para que les mandes un gran saludo. Ok, amigo, no, pues muchísimas gracias. Un saludo a todos los seguidores, a todos los seguidores de tu canal, y pues esperamos vernos pronto y pues dar una buena lucha como lo hemos dado siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciclón, y pues nos vemos la próxima. Amigos de Lucha Libre entre nosotros, les damos las gracias por haber visto esta breve práctica que tenemos con el Ciclón Ramírez por cuestiones de tiempo, no la podemos hacer más larga, pero pues les agradecemos. Esta entrevista aquí en el canal de YouTube Lucha Libre entre nosotros la pueden ver, denle like, ya saben, suscríbanse al canal. Vamos a estar teniendo más seguido también estas entrevistas. El día lunes vamos a realizar otra también para subirla, y les estaremos comentando quién es el que viene. Y pues de antemano, muchísimas, muchísimas gracias, Ciclón, y nos vemos pronto. Muchas gracias, amigo, y nos vemos pronto. Saludos a todos los amigos de tu canal. Muchas gracias, cuídate. Hasta luego.